construyendo igualdad les da la más cordial bienvenida a este su espacio de encuentro con la diversidad dentro de los derechos que tenemos todos los seres humanos constan los derechos a la salud sexual y reproductiva buscar su exigibilidad por parte de las personas con discapacidad implica iniciar un proceso de conocimiento y reconocimiento por parte de las mismas personas con discapacidad sus familias y la sociedad en general por otra parte hablar de violencia de género en el ámbito de las discapacidades permite atender a las necesidades de la sociedad actual hoy en construyendo igualdad contamos con la presencia de investigadores del fondo de naciones unidas para la población uffa quienes nos comentarán los avances realizados en torno a estas interesantes temáticas ecuador enfrenta retos importantes en relación a la salud integral e inclusiva para personas con discapacidad la salud sexual y reproductiva de este grupo poblacional es uno de los aspectos que se debe fortalecer en el sistema las personas con discapacidad en el país se encuentran entre los grupos de atención prioritaria que requieren de atención específica y especializada dada las condiciones de riesgo que enfrentan por la presencia de barreras sociales culturales arquitectónicas y de información que limitan el cumplimiento de sus derechos parte de la sociedad todavía niega la sexualidad de las personas con discapacidad esto ha generado la idea errónea de que no pueden gozar de una vida sexual activa y satisfactoria esta creencia tiene implicaciones directas en los riesgos que enfrentan las personas con discapacidad por la falta de información y la desatención en materia de salud sexual y reproductiva el desarrollo de la sexualidad en las personas con discapacidades no es diferente al de las personas sin discapacidad sin embargo la expresión y necesidades respecto de su sexualidad dependerán del tipo y severidad de la discapacidad y las condiciones médicas relacionadas con ellas la salud sexual y reproductiva han sido reconocidos como derechos humanos en la legislación nacional e internacional su concepto ha evolucionado de un enfoque tradicional de planificación familiar a una dimensión más amplia que supera el ámbito biológico y se relaciona con los derechos la cultura los valores universales y la relación personal de cada ser humano y compartimos en este día con elisabeth araus ella es consultora del fondo de naciones unidas para la población unfa quien está ahorita en un proceso investigativo sobre violencia de género en el ámbito de discapacidades bienvenida elisabeth muchas gracias muchas gracias elisabeth qué gusto tenerte aquí hay algo importante que que estamos trabajando directamente en conjunto y más bien es poder compartir contigo la experiencia que has tenido es lograr que próximamente tendremos un producto que va a hablar sobre violencia de género hacia las personas con discapacidad porque no podemos desvistuar que no exista violencia hacia una persona con discapacidad principalmente y mucho más con violencia de género dentro de la perspectiva y de los recorridos que se han realizado dentro de las provincias a las que ustedes han ido haciendo su piloto qué es lo que has observado principalmente que pueda ser una preocupación y que pueda haber una solución hacia la violencia de género bueno a mí me ha parecido importante conocer que las personas con discapacidad si bien viven formas similares de violencia de género que puede vivir el resto de la población también hay unos ámbitos específicos y quizás también los niveles de violencia que pueden llegar a vivir pueden ser también más preocupantes en qué sentido sobre todo porque las personas que tienen discapacidad ellos nos han comentado que pueden llegar pues a sentirse indefensos para tomar una medida y débiles en su posibilidad de comunicar la situación de violencia que están viviendo con redes de apoyo limitadas no necesariamente tienen personas cuentan con personas aquí en comentarles que están viviendo violencia de género en este caso y adicionalmente pues también a veces no se les cree la violencia que están viviendo no entonces son como unos factores específicos que las personas de con discapacidad deben enfrentar deben saber cómo cómo resolver estos temas confiar más conocer las instituciones conocer sus derechos conocer a dónde pueden ir a dónde pueden obtener la información que ellos requieren aquí hablamos básicamente de un desconocimiento de qué implica si la violencia de género entiendo que ustedes en el contacto que han tenido en diferentes provincias además encontramos algo bien interesante que es justamente la voz tanto de mujeres como de hombres es decir la diversidad porque muchas veces piensa que violencia de género es solamente violencia en contra de la mujer ustedes que ha encontrado en esta investigación en discapacidades con respecto a papel en este caso del hombre de la masculinidad también en lo que es involucrado en el tema de violencia bueno como en el resto del país hemos encontrado que mayoritariamente las mujeres son las que pueden vivir situaciones de violencia no y también esto vinculado con ciertos tipos de discapacidad sin embargo es bien importante en el tema de discapacidad conocer que los niños con discapacidad pueden vivir violencia y principalmente violencia sexual y esto lo lo hemos evidenciado sobre todo con personas con discapacidad auditiva y con discapacidad visual niños y jóvenes que han vivido situaciones de violencia sexual eso implica también un desconocimiento una falta tal vez de comunicación con el entorno familiar de hecho ustedes que identificaron el papel de la familia cómo ha jugado en este proceso en que ustedes vieron que existe la problemática dentro de la comunidad con discapacidad ahí Gaby y Javier yo pienso que es fundamental sí que la familia pase a ser un agente informado un agente conocedor de los derechos humanos para que se vuelva realmente en un factor de protección para las personas con discapacidad eso es muy importante el entorno familiar puede proteger pero también puede provocar violencia en general en las personas pero especialmente en las personas con discapacidad entonces ahí nosotros pensamos que es fundamental trabajar por un lado con la persona que tiene una discapacidad pero también con el entorno de personas que son su familia o sus cuidadores más cercanos es importante Elizabeth cuando tú hablas de violencia no hablamos sólo de violencia sexual hablamos de violencia verbal de violencia física puede haber patrimonial psicológica diferentes tipos de violencia así es tú crees que este tipo de violencia se ha dado porque no se ha transversalizado directamente la información y la comunicación y a veces atestiguamos de la violencia de lo último que está pasando las circunstancias de violaciones a niños en escuelas regulares crees tú que la información no ha sido la debida para poder prevenir directamente en las instituciones de la familia una buena orientación hacia la educación sexual de las personas con discapacidad por ejemplo hacia la violencia de género principalmente hacia las personas con discapacidad tú que crees dentro de esta evaluación y el diagnóstico que han hecho que son principalmente los efectos que ha causado muchas violaciones de derechos en este caso también que tú veas que has plasmado con las consultas que has tenido con la sociedad civil bueno pues yo creo que es fundamental el que las personas en general que la sociedad en su conjunto conozca sobre lo que es la violencia de género los efectos que tienen las personas y que todos y todas podamos hablar de este tema y superarlo conjuntamente como sociedad a que me refiero que no es un tema donde las mujeres exclusivamente debemos participar y trabajar sino que nos compromete a todos y a todas nos compromete a mujeres nos compromete a hombres y nos compromete a las personas de todas las edades y en absolutamente todas las condiciones si bien la violencia de género puede afectar de una manera específica a las personas con discapacidad porque puede estar vinculada adicionalmente a situaciones de discriminación y puede provocar doble y triple discriminación y vulnerabilidad pongo el ejemplo una persona con una discapacidad auditiva por ejemplo que pertenezca a un colectivo de identidad genérica y diferente por ejemplo y que además pertenece a un pueblo o a una nacionalidad del país ahí vamos a evidenciar nosotros que no estamos hablando exclusivamente de violencia de género sino que adicionalmente tenemos que pensar en mecanismos que le permitan a esta persona superar también la discriminación de la que es objeto y muy probablemente cotidianamente esta investigación que ustedes están realizando que han realizado busca justamente un producto una guía que permita orientar a la ciudadanía como ustedes fueron construyendo como tú Elizabeth fuiste elaborando este producto como vamos a llegar de manera directa a que la persona con discapacidad a que el familiar comprenda que implica la violencia y que tengo que hacer en caso de cuál es el mensaje que das en la guía y de qué manera maneja ese mensaje hacia la ciudadanía bueno Gaby ha sido un proceso por demás importante pensaría yo porque lo primero que nos ha pedido el Conavis es que no lo manejemos desde el escritorio sino que tengamos la oportunidad de viajar y conocer en cada una de las localidades a las que hemos podido asistir conocer la realidad directa de las personas con discapacidad frente al tema de la violencia de género en este caso hemos utilizado una metodología de trabajo en grupos focales que son metodologías de investigación digamos rápida pero que permite ingresar a un número de personas determinado con ciertas características y en ese sentido pues fue muy importante poder en cada una de las localidades que fueron siete provincias del país poder conocer personas con diferentes tipos de discapacidad por un lado con historias de vida distintas con vivencias diferentes sobre el tema de la violencia de género y eso nos dio unos elementos para plasmarlos en la guía si bien es cierto en el tema de violencia de género existe un trabajo previo que se lo ha realizado desde el estado y desde las organizaciones de mujeres para plantear toda una ruta en donde las personas que sufren violencia de género puedan acceder tanto a la atención como a la protección o a la sanción ha sido muy importante esta ventana de oportunidad esta pequeña ventanita que nos ha abierto el CONADIS como investigadores para poder ver en cada localidad que es lo que sucede cual es la necesidad digamos en una mirada rápida por tipo de discapacidad y a partir de eso decir si la ruta de la violencia que presente el país para las personas en general en temas de violencia de género funciona si pero hay que tener unas miradas específicas para las personas con discapacidad hay que tener un acceso rápido el uso del lenguaje tiene que ser adecuado la accesibilidad que se permite a las personas con discapacidad también tiene que ser facilitar pues el ingreso hay que también escuchar a las personas con discapacidad y a veces el tema comunicativo puede presentar dificultades dependiendo del tipo de discapacidad entonces aprender que las instituciones y los servidores públicos están en la obligación de generar esas condiciones para las personas con discapacidad y los profesionales en todas las áreas solo de saber una cosa te voy a hacer una pregunta que pueda ser media especial muchas personas con discapacidad y yo tengo una discapacidad lógicamente pero cuando muchos de ellos no se ven asumidos dentro de desequiparación de oportunidades o desigualdad dicen como me puede entender si usted no tiene discapacidad ¿cuál fue el factor importante tú cuando lograste levantar todo este proceso y pudiste comunicar? ¿cómo te sentiste tú como mujer con las mujeres con discapacidad? bueno Javier dije hace un momento que yo agradecía la oportunidad que me ha dado el CONADIS y realmente le agradezco yo en algunas conversaciones incluso de tipo familiar y con amistades les comentaba por ejemplo que bueno esta consultoría la hacemos dos consultores y cuando llegamos al CONADIS primero nos ubicaron en un área técnica y luego fuimos a un sector donde están las federaciones de las personas con discapacidad y por ahí para mí ya empezó el aprendizaje porque empecé en una dinámica cotidiana de una oficina a ir al baño, a moverme, a movilizarme en un espacio donde realmente las horas que he permanecido tengo que intercambiar compartir con personas con discapacidad y esto a mí me ha permitido aprender, abrir mis fronteras comprender que uno tiene una actitud que discapacita al otro que la persona no tiene una discapacidad, uno la discapacita y entonces aprender a compartir con personas que pueden tener una discapacidad intelectual una discapacidad física, una discapacidad auditiva pues me ha generado una cantidad de preguntas sobre todo sobre cómo hacemos una sociedad más plural, más diversa y cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros en esa ambición de llegar a un país con esas características Muchas gracias Elizabeth, como nos dices, la violencia de género también una temática de la diversidad Vamos a un corte y continuamos con otro investigador que está trabajando en este ámbito tan interesante Gracias Gaby Los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad son una temática todavía por explorar En el siguiente reportaje conoceremos un poquito más sobre la iniciativa de investigación en este ámbito Para garantizar los derechos de las personas con discapacidad el Fondo de Naciones Unidas para la Población, en colaboración con CONADIS trabajan en un convenio donde se abordan temas de salud de las personas con discapacidad Entre los objetivos están la elaboración de dos guías que abordarán los derechos salud sexual y salud reproductiva de personas con discapacidad y prevención, protección, atención y sanción de violencia basada en género con énfasis en violencia sexual Estas herramientas tendrán información para responder a las necesidades particulares en materia sexual y reproductiva de las personas con discapacidad con conocimientos actualizados basados en la mejor evidencia científica disponible Las guías permitirán a los profesionales brindar asesoría a las personas con discapacidad sus cuidadores y familiares El limitado acceso de las personas con discapacidad a información sobre su sexualidad y salud reproductiva aumenta las posibilidades de enfrentar violencia sexual embarazos no planificados maternidades forzadas maternidad y paternidad en la adolescencia enfermedades de transmisión sexual abortos y esterilizaciones forzadas comportamientos sexuales de riesgo entre otras por lo que la educación y herramientas como estas guías permitirán garantizar la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad Patricio Mora Bienvenido a Construyendo Igualdad para comentarnos un poquito sobre su experiencia investigativa en el ámbito de los derechos sexuales y reproductivos para personas con discapacidad Muchas gracias por la oportunidad de poder informar justamente sobre un tema nuevo que recién se está abriendo no solamente en el ámbito del país sino de la región y el mundo es un tema que de alguna manera faltaba esta conversación en la sociedad y pienso que hay muchos elementos para poder ya dialogar y entendernos entre personas diversas en el país Patricio bienvenido que gusto es importante rescatar que hablar de la salud sexual y reproductiva de las personas con discapacidad podría ser un conflicto podría ser no topable podría ser no debatible porque consideras tú que y podría ser un mito también muchas veces porque ves que puede ser un conflicto y dentro de la investigación has logrado visibilizar que una sociedad todavía tiene oculto ese tema bueno es muy interesante el tema de la sexualidad y la reproducción siempre ha sido un tema que levanta cejas en muchas partes y de hecho en redes sociales ahorita circula todo un debate muy intenso entre extremos de puntos de vista y cuando se habla sobre personas con discapacidad en particular las personas le ven como personas sujetos de protección sujetos de apoyo les ven como angelitos la investigación si fue un poco compleja porque tuvimos que levantar la bata de los angelitos y ver lo que había ya humanamente y es muy interesante sobre todo el descubrimiento especialmente en Guayaquil con personas que que tenían el cuidado bajo su cargo de personas con discapacidad física perdón intelectual severa esas personas de pronto descubrían que quitando las batas de los angelitos llegaba la pubertad y su cuerpo se expresaba es igual que cualquier otra persona sin discapacidad se expresaba y comenzaba todo el ritual humano y natural las sonrisas la necesidad de afecto y sus cuerpos buscaban estar con alguien más independientemente de su capacidad física mental o emocional llegaba el momento en donde el cuerpo exigía más relación afectiva mucho más interacción eran simplemente seres humanos percibidos desde una manera asexual como ángeles etéreos absolutamente asexuales vimos en esta investigación personas absolutamente sin misterios y personas con las cuales se puede conversar y que exigen que se les vea de esa manera patricio en esta investigación que hicieron ustedes en diferentes provincias del país qué tan fácil fue abordar la sexualidad con las personas con discapacidad qué tan fácil fue conversar con ellas y obtener información que permita justamente identificar de qué manera tenemos que trabajar orientar las políticas públicas en el ámbito de salud sexual bueno primerito debo reconocer la importancia del CONADIS en el país tiene acceso a públicos que es una suerte para los investigadores poder llegar a públicos que generalmente no se piensa que son posibles encontrar a personas que están en algún lugar de nuestro planeta ecuador escondidos con voces calladas y pudimos ubicarles a adolescentes con discapacidad sexualmente activos en esmeraldas pudimos encontrar a personas de la comunidad GLBTI con discapacidad que tenían una voz y una historia que contar en el Guayas encontramos a personas con discapacidad de la tercera edad que también tenían una historia desconocida aquí en Pichincha conocimos la importancia de la presión comunitaria en las personas de la nacionalidad quichua en la provincia en Río Bamba encontramos a una población de clase media profesional intelectual hasta cierto punto con un punto de vista bastante tradicional en Cuenca y así fuimos encontrando voces voces que se expresaban y generalmente digamos los grupos focales ortodoxamente duran, que se yo, dos horas esta vez teníamos que apresurarnos a terminar porque las personas cuando tenían acceso a ese espacio para dejar a ver sus voces querían continuar y seguir conversando y sobre todo en muchas partes quizás lo que aprendimos mucho es la necesidad de pertenecer a redes de poder comunicarse y poder saber más cosas que les afectaba a todos porque eran personas con necesidades comunes pero Patricio es importante ya había una pregunta que difícil fue que tan fácil fue lograr ese ámbito yo diría que cuán difícil fue cuando el padre está ahí o la madre está ahí representando a un niño a un joven a un adolescente de una persona con discapacidad intelectual bueno esta vez al comienzo fue un poquito complejo pero luego había lo interesante la necesidad de conversar porque les pasaba en sus casas a su cotidianidad y lo interesante fue que una vez que superado el silencio de la primera pregunta cuando alguien tomó la iniciativa de conversar con los demás todas se relajaron y empezaron a fluir un montón de testimonios un montón de situaciones y un gran alivio de saber que las demás personas también tenían retos similares para abordar temas de la sexualidad que no se encuentran en la vuelta de la esquina sino donde encontramos fue la gran pregunta y la comunicación fue muy sencilla al comienzo ese silencio que uno tiene que aguantarse en la investigación fue un poco largo hasta que se rompió y comienzo a fluir la información y el conocimiento ¿el silencio juzga? hasta cierto punto si las omisiones estamos viendo las noticias ahorita que pasa con los silencios y cuando se acaba el silencio enseguida se encuentran situaciones que no nos gustaría ver pero que están ahí y es preferible verlas y conversar tranquilamente para poder entender que igual que nosotros hay otras historias que simplemente uno prefiere ver a otro lado pero están ahí todos los días Patricia nos dices un tema todavía inexplorado no solamente en nuestro país en el ámbito discapacidad es más todavía aunque tuviste la oportunidad de que las personas se abran en los espacios de diálogo ¿qué pasaba? ¿ustedes trabajaron con padres de jóvenes con discapacidad? ¿trabajaron con ellos? ¿encontraron que hay esa misma apertura desde los padres igual que las personas con discapacidad? en este caso solamente utilizamos una mediación para personas con discapacidad intelectual severa en todos los otros casos fueron los sujetos sociales directamente queríamos sin intermediarios conocer la verdad desnudita de ellos y de ellas conversamos directamente con las personas no utilizamos intermediarios a propósito porque ya teníamos estudios de grupos de padres de docentes de maestros de líderes comunitarios todos los mediadores ya habían dicho lo que pensaban esta vez lo bueno fue que fuimos directamente a los sujetos sociales y les preguntaban ¿qué pasa? ¿cómo hacen? ¿qué hacen? y ¿qué dicen los demás? y de esa manera pudimos entender un punto de vista que estaba sumergido sin aflorar Patricia y Elizabeth hicieron un proceso importante donde pensamos que podemos cambiar cosas importantes ¿cuál es el compromiso de una familia o de su entorno para no lograr una violencia? ¿sí? violencia de género violencia hacia la discapacidad y lograr el tener claro lo que es una necesidad sexual o reproductiva y que no sea sexualizada la persona con discapacidad? bueno, primerito es una cuestión importante pienso que lo más importante para una familia es no ser las muletas no ser el apoyo sino tratar de que no se necesite de ese apoyo que las personas tengan una voz se conozcan a sí mismos puedan comunicar sus necesidades y sus posibilidades también de apoyar a los demás que tengan la posibilidad de interactuar en la comunidad de ser gente importante referente curiosamente la familia es un espacio muy importante donde ocurre todo lo bueno y el otro lado también no todas las familias son de una persona es una palabra grande que involucra a mucha gente de lo que hemos aprendido durante estas conversaciones en la familia especialmente las personas con discapacidad que están aisladas en la familia ocurren muchas cosas comienza todo jugando hasta que un momento de esos la persona que no tiene referentes externos piensa que está jugando hasta que queda embarazada piensa que está jugando hasta que descubre que la realidad es diferente después de un tiempo y queda ya con una cicatriz que es muy difícil curar lo importante es dejar que de la familia salga al mundo y dejar que también el mundo entre en la familia para que converse la familia no debe ser un espacio exclusivo sino un espacio que se integra a las demás personas los seres humanos las personas con discapacidad son seres tan sociales tan sexuales tan inteligentes y tan comunitarios como cualquier otra persona la familia solamente es totalmente excluyente es importante que salgan que estén con las demás personas que tengan otras personas que escuchen lo que pasa en la casa para que puedan decirles eso no está bien y tengan una opción generar opciones de autonomía es muy importante y no puede hacerse solamente una burbuja en un lugar pasan cosas en la escuela pasan cosas en la familia pasan cosas en la comunidad buenas y de las otras cosas también y es importante que las personas personas con discapacidad tengan opciones para discernir y para ser quienes son personas con derechos completos y elisabeth también nos decía antes un poco la dificultad de esta falta de conocimiento de saber de conocer en este caso sobre los derechos sexuales y reproductivos que mecanismos ven ustedes para poder en este caso como producto de la investigación que se pueda difundir esos derechos de que manera la persona con discapacidad puede llegar a ese conocimiento y no solo ella la familia también que nos acabas de mencionar el papel tan importante que cumple bueno yo pienso que ahorita el CONADIS y el Fondo de Población de Naciones Unidas hace un esfuerzo interesante aportando con guías con guías que son caminos básicos por donde pueden transitar las personas hasta llegar a lugares donde tengan acceso a lo que es su derecho información y servicios oportunos y de calidad que les permitan el acceso comunicacional acceso físico acceso con una actitud amable acceso con una actitud abierta para que también la diversidad que una persona con discapacidad sea vista sin alzar las cejas y conversar como todo el mundo sobre sus posibilidades sobre sus potencialidades y para eso me parece muy importante por ejemplo que la legislación pueda ser mucho más abierta en lo que es educación hay centros hay departamentos de consejería estudiantil que les ayudan a tomar decisiones pero sin hablarles sobre los riesgos y sin hablar sobre la sexualidad de los jóvenes con y sin discapacidad con discapacidades mucho más grande todavía ellos deben no sé si ellos deben por ejemplo no tener parejas que no les quieran porque son con capacidades diversas eso tiene el sistema educativo que entender de sentarse y decirle eso no te hace menos atractivo menos inteligente y que vean la posibilidad de echar una mano ¿para qué? para que los otros estudiantes también se integren y le vean como Juan, Pedro, María en lugar de una persona con discapacidad son situaciones importantes que también por ejemplo el MIES tiene muchas líneas de acción interesantes e importantes pero normativamente las normas de convivencia deben abrirse para explicitar que las personas con discapacidad no son sujetos tácitos no están en ese todos sino son personas diferenciadas que también necesitan conversar las mismas conversaciones que tienen las demás personas que importante y que interesante vemos que el contenido de esta guía realmente va a ser de mucha utilidad próximamente la guía de salud sexual y reproductiva y violencia de género en personas con discapacidad muchas gracias Patricio y Elizabeth también por estar con nosotros en Construyendo Igualdad muchas gracias a ustedes y es momento de nuestro segmento de comunicación alternativa damos la bienvenida a nuestros instructores que semana a semana nos permiten conocer más sobre la lengua de señas ecuatorianas hola mi nombre es carlos y esta es mi seña hoy aprenderemos cuatro nuevas palabras primeras primera abuso segunda niños niñas tercera denuncia cuarta acoso sexual muchas gracias por ser parte de Construyendo Igualdad la próxima semana continuaremos con novedosas temáticas que nos permitirán entender la diversidad para poder vivir en libertad hasta la próxima